Este es el modelo Este es el modelo llamado infarto al director ¿Cómo es el infarto al director? Con este modelo la alumna puede ocurrir en el colegio cualquier infarto Es más, mire, con ese modelo La alumna pasa el año seguro ¿Pero por qué? Un ejemplo, un ejemplo Mira, el lapicero del profesor Se cae el lapicero ¡Alumna, por favor! Es al revés, es para acá Es para acá Le vuelve y automáticamente La alumna ¡No entendí! ¡No entendí! ¡Alumna, por favor! La voltea para acá ¡No! ¡Madre! ¡Madre! Es borrador antiguo ¡Sí! Borrador papito Es antiguo, es de papo Borrador de papo ¡Ay, dígame! ¿Qué le parece? O sea que se agacha Y el profesor Al toque nomás pone veinte ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa la quiero! Bueno, señor, la pregunta ¿Cuál de los tres va a llevar? Me imagino que el primero No, 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 esta la quiero Porque mi hija es recontra bruta ¿Sí? Por mi madre, te lo juro que sí ¿Pero por qué se dice que es recontra bruta? La verdad, escúchame El otro día, perdió un dedo Y ahora solamente se sabe contar hasta nueve Por mi salta madre Bueno, contra ya Bueno, bueno, vaya, vaya para dentro 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 Ven, sí ¿Puedes hacerme un favorcito, no? Sí, pero espérate un ratito ¿Ya ha llegado? ¿Qué? No hay problema ¡Ay, ay, ay! Lo que este no sabe Es que yo no uso trusa Esto, flaquita Flaquita Sí, lo que quería que te parara Un poquito, un poquito nomás Ahí nomás, ahí nomás Quédate Esto, mamá Sí, sí ¿Qué fue? ¿Qué fue?